¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar de Portfolio Lab en Wiseline Academy. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de participar. Yo soy directora de programas académicos en Wiseline. Para quienes no habían escuchado antes acerca de Wiseline o bien de Wiseline Academy, permítanme hacer una muy breve introducción. Wiseline es una compañía de servicios de diseño y desarrollo de software con operaciones en Estados Unidos, Vietnam, Tailandia, Australia y España, con seis años de experiencia y más de 600 empleados a nivel global. Comenzamos como una compañía de productos y poco a poco migramos hacia los servicios al detectar que podíamos ayudar a otras compañías de alto crecimiento a construir mejores productos y más rápido a través de nuestras distintas disciplinas como son UX, UI, Project Management y todas las disciplinas de ingenierías como SRE, QA, Artificial Intelligence, entre otras. Somos el aliado de confianza de marcas como National Geographic, Safety Security y de Washington Post. Como parte de nuestra cultura de learning and development, Wiseline nos motiva enseñando lo que significa compartir con la comunidad, tanto interna como externa, todo el conocimiento y la experiencia que generamos día con día, contribuyendo así al crecimiento profesional de todos. Hacemos esto justamente a través de Wiseline Academy y sus programas educativos gratuitos, como talleres y organizaciones acerca de los skills técnicos más demandados por la industria en cada una de nuestras disciplinas, como este webinar de hoy preparado por nuestro gran equipo de expertos de UX, UI. Pueden seguirnos en nuestra página web academy.wiseline.com o en Facebook, Twitter, LinkedIn y también en YouTube, en todas como Wiseline Academy, para que aprovechen todo lo que preparamos para ustedes. Por último, pero no menos importante, por favor disfruten el curso, pregunten tanto como deseen acerca del tema y aprovechen para hacer algo de networking, este espacio. Gracias nuevamente por estar acá. Gisela, Julio, Manu, gracias de antemano, chicos, por toda la dedicación y por compartirnos su conocimiento. El micrófono es todo suyo. Gracias, Laura. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes y estamos muy contentos también de la respuesta que tuvimos con este webinar. Ojalá que lo que les compartimos el día de hoy les sea de mucha ayuda. En su crecimiento profesional. Me presento rápidamente. Mi nombre es Gisela Margarito. Yo soy diseñadora UX. Tengo trabajando en experiencias digitales como 10 años. Específicamente UX desde hace como 7 años. Estuve trabajando en la industria turística, en la industria de viajes durante 6 años antes de venirme a Wastelight. En donde ya estoy aquí muy contenta. Cumplí mi primer aniversario hace un mes. Yo tengo experiencia trabajando en soluciones B2C y en algunas soluciones de software corporativo como para contabilidad, manejo de inventario, etc. Entonces tengo como algo de experiencia también en diseño de servicios y de interacción. Entonces, les doy la palabra a mi compañero Julio para que también se presente. Gracias, Gisela. Yo soy Julio Palomino. Yo también soy diseñador de experiencia de usuario. Empecé con una carrera medio experimental que se llamó Diseño Interactivo y, digamos, en su momento involucraba disciplinas de, por ejemplo, comunicación, mercado técnica, etc. Y poco a poco me fui ya en el ámbito laboral. Me enfocé un poquito más a desarrollo web y fui aprendiendo un poquito de que iba todo lo de diseño de experiencia de usuario. Ya tengo enfocado en esta área 5 años y he aprendido bastante de esta área. Me ha gustado bastante y pues todo lo que tenga que ver con diseño y experiencia de usuario en sí me apasiona bastante. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Manuel Uribe. Todos me conocen como Manu. Yo soy apasionado del diseño de interfaces. Me gusta mucho el diseño limpio y funcional. También soy cinta morada de jiu-jitsu brasileño. Llevo ya más de 12 años trabajando en el tema del mundo digital. Inicié una carrera técnica en desarrollo. Después me incliné hacia las artes gráficas y al final vine a dar el tema de la experiencia de usuario hace más de 5 años. Actualmente estoy trabajando en Wiseline como UI designer, enfocado especialmente a crear interfaces que sean funcionales, que sean alineadas con el research de parte del equipo de UX. Y también en muchas de esas ocasiones me toca implementar algunas metodologías y procesos relacionados totalmente a UX. Disfruto mucho esa parte y también la conexión con desarrollo. También he trabajado en muchas empresas de temas de marketing digital, empresas de travel, healthcare, con fintechs, con startups. Y pues bueno, bienvenidos. Espero que disfruten mucho este contenido. Nosotros también disfrutamos compartir con ustedes conocimiento. Y pues comenzamos. Muchas gracias, Manu. Les comparto, para empezar, nuestro código de conducta de Wiseline Academy. Este código es simplemente para que todos nos sintamos en un espacio seguro que facilite, por supuesto, el aprendizaje. Y pues lo consideramos como muy importante. Y en el pasado nos ha funcionado bastante bien. El primer punto es, pues no hay preguntas malas o buenas. Todos, todas las preguntas son válidas. Hay que ser pacientes unos con otros. Y pues bueno, ahí estamos para cualquier cosa. Las preguntas las pueden poner en el chat. Todos son bienvenidos. Ahorita vamos a platicar un poquito de las diferentes ramas del diseño. Es probable que aquí tengamos como mucha, presente mucha audiencia de diversas áreas. Pero aún así, todos podemos aprender de todos. Y por último, pues elegir cuidadosamente nuestras palabras simplemente pues para evitar malos entendidos y podernos comunicar mejor. Algunas recomendaciones. Usar nuestro nombre personal en Zoom para podernos identificar. Mantener deshabilitado el micrófono durante la sesión. Eso porque tenemos poco tiempo y tal vez no alcanzamos a ver todos los temas y tenemos muchas interrupciones. Entonces, como les comentaba, el chat está disponible para expresar todas las preguntas. Las vamos a estar revisando. Y si al final hay alguna pregunta que quede, que no quede resuelta, pues vamos a ir a ella. Y pues mantener el enfoque en el tema presentado. Como les decía, este webinar viene cargado como de muchos temas. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos correctamente. Y finalmente no se permite la grabación del contenido. Esto simplemente por razones como de calidad. El contenido ya está siendo grabado por el equipo de Academy. Y la grabación se les puede hacer llegar después. Entonces, no es necesario grabar el contenido. Entonces, quisiéramos contarles un poquito sobre la dinámica que se armó de Portfolio Lab y cómo la planeamos y por qué Portfolio Lab. Portfolio Lab, aquí estamos reunidos en un webinar, pero hubo también unas sesiones de mentoría que se lanzó la convocatoria. Quien así lo consideró prudente, pues nos mandó sus portafolios para recibir una sesión de mentoría para saber cómo mejorarlo. Queremos agradecerle a los diseñadores que estuvieron participando con nosotros, que son ellos. Gabriela John, Alejandra Mésquita, Jan Wu, Wendolinda en Socorro Rivera, Norma Angélica Cosío Trujillo y Marina Gutiérrez Rodríguez. Muchas gracias por su participación y ya tuvimos las sesiones con ellas. Espero que les sean de mucha utilidad. La próxima semana vamos a estar retomando el contacto con ellos para ver el seguimiento de cómo pudieron aplicar los consejos que recibieron en las mentorías. Y si tienen alguna duda, por lo mismo, ellas que mandaron ellos y ellas que mandaron sus portafolios, vamos a estar presentando algunas de las buenas prácticas que les vamos a estar presentando. Van a estar ejemplificadas con cosas que sacamos de sus portafolios o elementos que sacamos de sus portafolios para que para que cuando vean los ejemplos, pues ya saben de dónde salieron. Como les decía, esta sesión vamos a vamos a tocar una gran cantidad de temas. Todo el arte de tener un buen portafolio requiere como bastante bastante conocimiento y bastante práctica. Entonces, por lo mismo, si tienen interés de saber más, les recomendamos el webinar que tenemos ya en en la plataforma de YouTube. Que se llama Naila UX Job es una serie de cuatro webinars que les ayudarán a explorar esta área de desarrollar su perfil profesional más a fondo. Y pues bueno, antes de pasar a la agenda, me gustaría saber si en el chat nos pueden escribir a qué se dedican, en qué área trabajan, como para saber un poquito de ustedes y saber qué tipo de audiencia nos acompaña. Sí, nos pueden dejar un comentario en el chat. Ok, Sergio Rivera, diseñador UX en Startup. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Jorge, diseñador gráfico, diseñador gráfico, diseñador gráfico, Gabriela Muñoz es UX UI Designer, enfocada de investigación. Vemos desarrollo de software, marketing, UX, estudiantes de UX, UX Lead. Ok, bastantes de UX, también vemos desarrolladores, front-end y iOS, animación, qué interesante. Diseñador UI. Mira, Viviana Mical. UX UI. Hola. Diseñador de Ingeniería Industrial. Muy bien, muchas gracias. Vemos que tenemos como una audiencia bastante nutrida. Solamente como a los que nos acompañan de áreas que son un poco más distintas a UX, a UI, solamente pedirles como un poquito de paciencia. Este contenido lo creamos un poco más enfocado a estas áreas porque es nuestras áreas de experiencia, pero hay cosas que pueden aplicarse a otras disciplinas y lo vamos a tener en cuenta a lo largo de la sesión. Este, bueno, la agenda que vamos a tener el día de hoy es el diseño de experiencia de usuario hoy, un poquito de qué se trata este mundo del UX y de por qué está muy interesante el día de hoy en día conseguir un trabajo en esta área. El objetivo de un portafolio, o sea, por qué un portafolio, cómo un portafolio me ayuda a mi meta. El cómo conocer la audiencia, quién va a estar revisando, qué formato elegir, cómo voy a presentar mi experiencia, cómo presentarte a ti mismo, cómo hablar de ti mismo, cómo seleccionar los proyectos que vas a elegir presentar, cómo elaborar un caso de estudio. Y finalmente, qué siguientes pasos, una vez que ya tienes como todo eso listo, qué más puedes hacer para prepararte, ¿no? Como ven, es una agenda bastante nutrida, entonces vamos a ir como a puntos estratégicos solamente, obviamente todo este conocimiento que les vamos a transmitir puede expandirse para mucho más. Al final vamos a tener preguntas y respuestas para cualquier cosa que no haya quedado resuelta en el chat. Bueno, entonces pasamos a nuestro primer tema, diseño de experiencia hoy. Gracias Isola. Les voy a platicar un poquito del diseño de experiencia hoy en día, un poco cómo se está visualizando en la industria. Recuerdo que hace tres años que estaba entrando a Wiseline, estaba este debate de que UX, UI no es lo mismo y de que UX realmente, o sea, abarca una amplia cantidad de áreas y más bien UI es una subárea de UX. Y vemos hoy en día en la industria que todavía los títulos y las descripciones de trabajo cambian, varían mucho de empresa a empresa, nunca son las mismas. Y siempre vemos, ¿no? Que un UI a lo mejor esperan que puedas incluso desarrollar, ¿no? Frontend o que ya puedas armar SCS y todo demás, ¿no? Lo cual, eso sigue todavía un poquito confuso, digo, ya no es tanto, pero por lo menos las habilidades que en el área de experiencia de usuario desempeñamos son casi las mismas. No importa la industria en la que se esté. Estas son algunas habilidades, por mencionar algunas, digo, ahorita no estamos contemplando que estrategia de contenido, que el copy, etcétera, etcétera, pero podemos ver algunas como planificación de investigación, hacer screening, reclutar a participantes, hacer entrevistas. También podemos ver el lado de ya trabajando con el cliente, cómo podemos identificar los objetivos del negocio, cómo podemos mapear la experiencia del usuario, podemos llevar a cabo diferentes actividades, algunos tal vez conocen los user stream map, los wire flows, user flows, todas estas herramientas que nos permiten visualizar un poco cómo va a ser la experiencia. Pero, si se fijan bien, muchas de estas caen entre estas tres áreas generales, que son investigación, experiencia de interacción e interfaz y diseño visual. En la siguiente pantalla, les voy a hablar un poquito de cómo fue un poco el crecimiento del equipo de diseño en Wiseline. En un inicio, pues, ahora sí que a nosotros como enseñadores de UX, nos tocaba realizar todas estas actividades en el día al día, pero conforme fuimos creciendo y por la demanda que llegaban de proyectos que requerían a lo mejor más especializaciones, vimos que empezamos a necesitar ya estas áreas de especialización en diseño visual, en interfaz de usuario. Entonces, poco a poco nuestro equipo se fue diversificando e incrementando. Actualmente ya tenemos, tanto en UI como en diseño visual, equipos y trabajamos de manera colaborativa, aunque, pues, del lado de experiencia de usuario, de nosotros, también podamos desempeñar esas otras actividades. Sin embargo, esto nos ha ayudado a eficientar nuestro trabajo para que podamos agregar valor para el cliente, para que estemos trabajando de manera más rápida, más inmediata. Con esto quiero decir que si hay personas que ya se están especializando, pueden empezar a buscar esa especialización en compañías. Actualmente hay compañías grandes que ven el valor de invertir en estas especializaciones, porque ven que realmente les está regresando bastante por lo que están invirtiendo. Pero también, dependiendo del tamaño de la compañía, la que quieran aplicar, o la que esté buscando ese tipo de roles, pueden ver que todavía también hay mucha demanda por diseñadores de UX que puedan desempeñarse en todas estas áreas. Más, para añadir, es muy importante ahorita mencionar que parte de lo que se está buscando también, parte de lo que están buscando las compañías y los reclutadores, son estas competencias que nos permitan, por ejemplo, colaborar con el cliente de manera más ágil. Tal vez tener como cierta estrategia, cierta mediación, negociación, esta colaboración con ingenieros también para cuidar que lo que estemos diseñando sea factible. Y también ver cómo podemos ayudar tanto al mismo equipo con el que estás trabajando, como con el mismo cliente, cómo los involucras en este proceso de diseño. Eso es lo que se está buscando mucho ahorita, y parte de las competencias que ayudan a eso, pues es tener empatía, saber negociar, saber comunicar, que son cosas que es muy importante que empecemos a desarrollar ya. Estoy teniendo un poquito de la... Gisela, si me ayudas a cambiar la... Gisela, por favor. Gracias. Expectativas de contratación. Para diseñadores que están empezando, lo que se busca es más el potencial, es decir, que tengan esta curiosidad, esta motivación y el deseo. Seguir aprendiendo. Porque realmente mucho del área de diseño, de experiencia de usuario, lo estamos aprendiendo constantemente, está evolucionando. Hay cosas que a lo mejor te sirven en un proyecto, pero no aplican en otro porque tienen diferentes circunstancias. Entonces, es ese deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo en el área, aunque no tengas tanta experiencia. Para diseñadores ya con este nivel más, digamos, más de experiencia, lo que se busca es que tengan habilidades prácticas y esa evidencia de lo que han hecho, ¿no? Es decir, un proceso, que tengan un proceso que puedan mostrar de cómo fue que llegaron a un resultado. Y le cedo ahora a la parte del objetivo. Me parece que están muy te adagis. Hola. Bueno, pasemos a la parte del objetivo del portafolio. Como comentaba Julio, lo que hoy en día se le requiere de un diseñador de experiencia de usuario es un set de habilidades un poquito más complejo o más completo que antes. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo esto lo podemos plasmar en un portafolio. Y específicamente, ¿por qué un portafolio y por qué no otros formatos, no? Y muchas cosas que hemos escuchado alrededor de los portafolios es así como de, es que en el portafolio te tienes que saber vender, tienes que vender tu trabajo como diseñador, tienes que demostrar el valor que agrega el diseño, tienes que mostrar todas las habilidades que puedas aportar en tus proyectos, ¿no? Todas estas cosas se oyen súper geniales, pero en mi opinión es un poco complicado. Siento que están un poco enfocadas, orientadas a una visión un poco más de marketing. Y todos queremos ser obviamente este producto súper completo y elegante. Si fuéramos un producto, nosotros seríamos un iPhone, entonces nuestro portafolio se tiene que ver así. ¿Cuál es el problema de esto y por qué cuando ya a veces nos sentamos a hacer nuestro portafolio es tan difícil llegar a ese resultado? Pues a veces, pues lo que, la teoría que yo tengo es porque nosotros no somos un producto, ¿no? Nosotros no somos un objeto simplemente que vayamos a vender. Más bien nos convendría, como diseñadores de experiencia de usuario, tener una perspectiva de diseño centrado en el humano para hacer nuestro propio portafolio, ¿no? Si bien es una herramienta que nos va a ayudar a promocionar nuestro trabajo, en realidad el fin último de nuestro portafolio tendríamos que verlo como para, que lo tenemos que hacer para poder conectar con las personas. A partir del portafolio que estamos haciendo, lo que queremos es mostrar nuestro trabajo para que las demás personas nos conozcan y empaticen con nosotros y de esa manera, pues puedan decir, yo, yo conozco a esta persona, yo lo apoyo, lo voy a contratar o quiero tener un trabajo o quiero tener un proyecto a su lado. Entonces, cuando muestras tu trabajo, las personas te pueden apoyar porque te empiezan a conocer. Entonces, va más allá del cómo te vendes, sino de cómo logras conectar con las personas. Y es como en la vida real, a veces puedes conectar con ciertas personas y a veces no. Y eso está bien, ¿no? Porque depende de muchas cosas. ¿Y por qué una conexión o qué beneficios obtienes con un portafolio? Bueno, obtienes estas nuevas relaciones donde compañeros diseñadores pueden ver y disfrutar tu trabajo, lo pueden respetar. Y de ahí se pueden dar ciertas oportunidades también. Uno nunca sabe cuándo un compañero de trabajo te va a invitar a un siguiente proyecto. Clientes potenciales que no te conocían para proyectos freelance. Oportunidades de alianza, de alianzas para proyectos alternos. O sea, si a ti te gusta colaborar con ciertas ONGs o con ciertas causas, a partir de tu portafolio, personas que estén en esos círculos te pueden conocer y te pueden llamar. Y tú puedes crear esas alianzas. Y por supuesto, oportunidades laborales, ¿no? Alguien que no te conoce puede ver tu trabajo y puede sentir empatía por ti y puede sentir como esa conexión contigo, ¿no? ¿Qué busca tu audiencia en tu portafolio, no? Como vemos una conexión, pues es algo bilateral. Las dos personas tienen que ganar. Y lo que la audiencia está viendo es como lo que tú tienes para ofrecer, ¿no? Por un lado, está muy claro que tienes que mostrar tus capacidades. O sea, qué haces y qué tan bueno eres en ello. Y las capacidades para saber como si eres capaz de hacer un trabajo. Y el siguiente nivel sería si eres capaz de inspirar con tu trabajo, ¿no? O sea, que eres tan bueno que inspiras, ¿no? Otra cosa sería como la alineación. Si el trabajo que haces tiene como cierta línea que va de acuerdo a cierta industria. O sea, la persona que está tratando de trabajar contigo. Ya sea por estilo de trabajo, por industria, por prioridades. Y entonces eso a la otra persona le da a entender si harías o no el trabajo que esa persona necesita. O sea, si eres la persona que busca. Tus habilidades de comunicación, tus habilidades sociales. Si eres capaz de trabajar en equipo. Y un poco de tu personalidad, claro. Porque somos humanos y al final es, si te voy a contratar. Es como, es ameno trabajar contigo. Entonces es algo que tú tienes que hacerle saber a tu audiencia. De cómo es tu estilo de trabajo. Para saber cómo sería esa relación. Un poquito sobre la audiencia que va a ver tu portafolio. Y cómo puedes conocer más a fondo de esa audiencia con la que quieres conectar. Porque claro, si nosotros vamos a tratar nuestro portafolio desde una perspectiva centrada en el usuario. O centrada en el humano. Pues nuestro portafolio se vuelve como cualquier otro proyecto de UX que hayamos atacado antes. Y lo primero que se tiene que hacer es conocer a los usuarios investigando sobre ellos. La recomendación que nosotros tenemos es, pues, que si tú estás buscando o estás pensando en un trabajo en específico. O en un cierto tipo de trabajo. Hagas investigación y hables con los usuarios. Algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos que en nuestra experiencia hay ciertos tipos de perfiles. Hay ciertos perfiles de reclutamiento por los cuales uno puede empezar como su investigación. Hay perfiles de reclutamiento que son los buscadores. Son personas como de recursos humanos o se ha llegado. Tal vez pueden no estar 100% inmersas en el equipo de recursos humanos. Pueden ser un equipo interno, pero su objetivo puede ser generar contactos para cierta vacante, ¿no? Y su único objetivo es tener una gran cantidad de contactos que pueden generar cierta vacante. Y esos los pueden pasar a otro perfil, que son los reclutadores, ¿no? Esos reclutadores pueden ser más allegados ya a la empresa, más establecidos. Los reclutadores normalmente pueden ser como más leales a la empresa y le dan seguimiento a cada candidato. Entonces, sus prioridades se acercan más a lo cualitativo que a lo cuantitativo, a diferencia de los anteriores. Y esto es una generalidad. Por eso recomendamos que cada quien haga como su investigación. Pero en nuestra experiencia muchas veces se cumple así. Y también están los entrevistadores, ¿no? Los entrevistadores son como ya los expertos en la disciplina, que pueden ser gerentes o líderes, que son los que tienen las habilidades que tú vas a desempeñar o los que van a determinar si tienes las habilidades para las cuales estás aplicando al puesto. Y un pain point que normalmente tienen estos perfiles es que tienen otras responsabilidades además de reclutar, ¿no? Entonces, en general, todos los perfiles de reclutamiento tienen este pain point de que tienen una gran cantidad de portafolios que revisar. Entonces, y que muchas veces revisar portafolios no es su única tarea. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un portafolio. Tiene que ser lo más rápido de ver. Tiene que tener la arquitectura de información correcta y tiene que ser elegible porque justo estas personas no tienen tanto tiempo. Otros perfiles, bueno, pueden ser compañeros profesionistas, como decíamos hace un momento, clientes o socios potenciales y otros que ahí ya entra como una gran variedad de perfiles. Pueden ser desde académicos, o sea, puede ser profesores de una universidad que tienes que entrar a dar un curso, organizadores de conferencias, medios locales que estén buscando mostrar el trabajo de algún profesionista exitoso, o no sé, todo eso suma al perfil profesional que todos vamos tratando de construir. Y bueno, ¿sobre qué formato elegir una vez que ya sabemos a quién nos vamos a dirigir? Hola, siguiente, por favor, please. Ok, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de presentar el trabajo? Siempre queremos mostrar todas las habilidades en un mismo lugar, o quisiéramos también tener como la mejor presentación posible, ¿no? ¿Qué es lo que mejor puede impactar al reclutador o al equipo que nos va a evaluar? Y precisamente para esto encontramos, ¿me puedes dar siguiente, por favor, please? Encontramos los más usados, que son formatos como utilizados por la mayoría de los diseñadores. Siguiente, por favor. Y básicamente son cuatro, ¿no? Son PDF, Behance, Dribble y una web personal o dentro de un website de alguna forma que puedas mostrar tu portafolio, tu experiencia, y cuál es lo bueno de utilizar cualquiera de estos. Que, claro, o sea, existen otras opciones, pero como les comento, estos son los que principalmente solemos utilizar como diseñadores. Siguiente, por favor. Y el primero, vamos a ver a profundidad qué es, qué pros y qué contras tiene el utilizar un PDF. Un PDF suele ser el formato más tradicional, por decirlo así, porque estamos más enfocados a que si estudiamos diseño o nos dedicamos a diseño, normalmente utilizamos la paquetería de Adobe. Entonces, aquí vamos a poder tener un formato muy flexible, vamos a poder diseñar de la forma que mejor nos convenga, podemos respetarnos ciertos layouts o márgenes, podemos diseñar prácticamente lo que nosotros podamos meter en nuestro diseño, pero el problema que tenemos aquí es que el tamaño que solemos utilizar puede rebasar una descarga. Imagínense si tienen a la persona que los va a evaluar esperando, no sé, horas para descargar más de 100 megas, si su internet no es muy bueno, entonces seguramente van a brincar hacia otros perfiles antes de revisar el suyo. Otro tema que tenemos ahí es que las actualizaciones se pueden volver un painting de ASPOR, el tema de que si se me fue un error, porque eso nos puede pasar a todos, a mí en lo personal también me ha sucedido, seguro a más de uno y que se te olvide o que se te haya ido a hacer un error de dedo y ya lo mandaste, entonces cómo corriges eso, ese es uno de los grandes problemas. Ahora vamos a inspeccionar Vihans, este suele ser un formato bastante amigable por diferentes puntos, además de que vamos a poder compartir un solo link para cualquier persona que le mandemos nuestro portafolio, vamos a poder compartir con la comunidad que está dentro de la plataforma. También está esta parte de tener followers que puedan estar siguiendo a lo mejor tu trabajo, tu perfil, también vamos a tener un formato bastante limpio, nos permite tener ciertos grids actualmente para poder mostrar nuestro trabajo como podemos ver ahí. El formato a mí me agrada bastante, mantiene una estructura en la que podemos contar una historia acerca de nuestro trabajo, también vamos a tener métricas, hay una sección de métricas donde podemos revisar qué tanto impacto tiene ciertos perfiles o cierto trabajo que subimos, las apreciaciones que tenemos también, gente que puede entrar al perfil o a tu trabajo y decir, ok, me gusta, es como un like de Facebook, las actualizaciones, o sea, cualquier tema que tengas aquí lo vas a poder actualizar al momento y no vas a tener que volver a mandar a la misma liga, que no, ya se actualiza en automático, entonces ya no corres el riesgo de que si cometiste un error y te das cuenta en el último momento, todavía te puedes salvar. Puedes taggear a los colaboradores, que también es una parte buena, ¿no?, de mostrar el trabajo en equipo, que puedas platicar quién más colaboró con ese resultado, qué parte hizo alguien más, o narrar también cuál fue tu rol en específico en ese proyecto, y también es muy válido, no hay que tener como miedo de mostrar trabajo colaborativo, eso habla muy bien de nosotros. Y el contra que podemos encontrar, este es que la plantilla puede ser limitada, o sea, que podamos subir un trabajo, pero a lo mejor si queremos una interacción entre diferentes layouts, pues está un tanto limitada, pero lo bueno es que la imagen que ustedes suban, o cómo lo sincronicen en el trabajo, también eso va a ayudar mucho, a que si están utilizando una herramienta que pueda sincronizar el progreso en Behance, pueden jugar ahí también con el diseño dentro del layout que les brinda la herramienta. Siguiente, por favor. El que vamos a inspeccionar ahora es Dribbble, los pros y contras de Dribbble, es muy similar, siguiente, por favor, es muy similar a Behance, tenemos también el tema de que puede ser muy limitado el layout, incluso más que Behance, pero también tenemos las ventajas que puedes compartir un solo link, y este es el que vas a seguir compartiendo siempre. También aquí tenemos una increíble comunidad de diseño, hay mucha inspiración, hay mucha gente que puede comentar también el trabajo, y se vuelve como un feedback colaborativo entre una comunidad de bastantes diseñadores, también puedes tener tus followers, puedes tener, también hay likes, aquí sí son likes, no son apresesions, puedes taggear también algunos topics relacionados al trabajo que realizaste, lo que también es un como feature bastante importante de Dribbble, es la paleta de colores, mucha gente va a llegar a tu trabajo y lo va a inspeccionar, a nadie le va a gustar o no, también por la paleta de colores que estás utilizando, él también tiene algunas métricas donde puedes ver el desempeño de tu portafolio, y lo mismo, también puedes actualizarlo todo el tiempo. Algo que me gusta mucho también de Dribbble, adicional a esto, es que tiene el botón de hire, y puedes obtener como contactos directos, no de alguien que diga, oye, me gustó mucho este trabajo, me gustaría que me ayudaras a diseñar tal solución, entonces ahí también puedes salir como, no sé, algún proyecto interesante que también los haga crecer, o dar como ese siguiente brinco. Siguiente, por favor. Por último, está el sitio web personal, o sea, tener una web page propia, y el tema aquí es, digamos que en mi forma muy personal de ver las cosas, creo que es una de las mejores formas de demostrar el trabajo, a pesar de que sinceramente tiene más contras que pros, una de las cosas buenas es que puedes diseñar, y de la forma que mejor te convenga, en la que mejor te sientas cómodo, puedes meter las métricas que tú quieras, puedes colocar un Google Analytics y tener métricas más precisas, puedes crear un mapa de calor también para ver dónde la gente está interactuando con tu sitio, eso es bastante bueno, pero en general los contras son que tienes que pagar un hosting y un dominio todo el tiempo, tienes que estarlo renovando y cuidado que se te pase la fecha del dominio, del dominio porque te ganan el nombre, o ya no hay forma de recuperarlo en ocasiones, aquí también no existe una comunidad, a menos que tú tengas habilidades en desarrollo, o tengas un buen amigo desarrollador que te ayude a implementarlo, las actualizaciones de código y diseño, siempre van a ir a la par, si hay que actualizar el diseño layout, también vas a tener que actualizar código y para esto necesitamos habilidades de diseño. Alguien pregunta, y vamos a leer la pregunta rápido, es cuál es la diferencia principal entre Google y Behance, y cuando andan analizando perfiles, en qué se enfocan para analizar a sus aplicantes, que tiene perfiles en ambos sitios. La diferencia principal es quizá el cómo funciona la plataforma en sí, como digamos personas que vamos a revisar esos perfiles, pues en lo que nos enfocaríamos principalmente es en el storytelling del proyecto, independientemente de si la subiste en un lado u otro, muchas de las cosas que pueden ayudar también es cómo tenemos interacción con el trabajo que estamos haciendo, qué respuesta tenemos con la gente, pero si a lo mejor personas que realmente no conocen del proceso de UX, les gusta el diseño porque está bonito, está bien, estás demostrando que tienes una habilidad, pero a las personas que van a revisar el portafolio, no les va a interesar tanto si les gustó a otras personas, sino si estás demostrando cómo llegaste al resultado, porque podría incluso, nos ha sucedido que a veces hay personas que han mostrado trabajos o resultados que no son propios de ellos, entonces también puede haber como un poco de confusión en qué es lo que va a revisar la persona, pues va a revisar precisamente un buen resultado y cómo se llevó de un punto A a un punto B, cuál fue el proceso. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, veo que hay algunas preguntas que quedan pendientes, igual las tomamos un poquito más adelante para que nos alcancen tiempo. Como les decía hace rato, un poquito de cómo presentarte, una vez que vimos como ya estos perfiles, algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo el portafolio, que sí lo estamos haciendo para conectar con otras personas, pero el portafolio es una extensión de nosotros, es una presentación, o sea, es algo que nos representa a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay cosas que a nosotros nos van a acomodar bien o nos van a acomodar mal y eso es importante que también lo tengamos en cuenta porque el portafolio es algo que tenemos que tener como siempre al día, entonces no tratan bien tener en cuenta esas cosas que nos van a ayudar a tenerlo actualizado, pues vale la pena, ¿no? A lo mejor vale la pena considerar cosas que a nosotros nos, o sea, quitarnos pain points del camino, porque al final eso va a reflejar también quiénes somos y con quién nos vamos a poder conectar. Sobre cómo presentarte, aquí tenemos como que hacer como ahí un poco de trabajo de introspección para saber cómo hablar de nosotros mismos y que los demás sepan entender quiénes somos y que los demás sepan entender quiénes somos. Ok, perdimos a Chris. Vamos a dar un segundito. ¿Nos ayudas a presentar, Julio? Sí. Vamos a dar un segundo. Hola. Bienvenida a la regreso, Gis. Ya estoy presentando, perdón, pero si quieres, continúe. Una disculpa, tuve problemas con internet. ¿Qué estaba? Sobre formación y experiencia pasada, de que a veces decimos, bueno, ¿por qué voy a poner mis mil títulos si hay veces que a las personas no les interesa, no? Justo porque es ese tipo de match el que vas a hacer, no? A lo mejor tú sí eres una persona que se ha preocupado por su formación y que tiene como ciertos grados de estudio, pues a lo mejor valdría la pena, o sea, valdría la pena que conectes con una empresa que sí valore esa parte. A lo mejor tú eres como súper práctico y consideras que vale más la pena aventarte ciertos años de experiencia trabajando. Eso lo puedes reflejar en cómo te presentas, ¿no? Cuando explicas tu formación y tu experiencia pasada, haces que las personas que están buscando cierto tipo de cosas puedan entender y puedan apreciar tu pasado, ¿no? Hablar también sobre tus aspiraciones profesionales, hacia dónde quieres enfocar tu carrera. Eso te va a ayudar a que personas que estén buscando, personas que quieren esa inclinación, te encuentren. A lo mejor si yo estoy buscando a alguien que quiere hacer UX, si veo un portafolio de alguien que se está enfocando más, no sé, a animación o a diseño gráfico, pues ahí claramente hay como una desalineación, ¿no? Entonces, habla sobre tus aspiraciones profesionales para que puedas encontrar a las personas que te están buscando. Explica tus motivadores. ¿Por qué crees que lo que haces es importante y qué es lo que más te gusta de lo que haces? Al final, cuando te están buscando para hacer cierto trabajo, pues tú eres el que vas a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, tú tienes que ser el que esté motivado al respecto y esa motivación y esa pasión también inspira a los demás. También reflejar tu personalidad, justo para que las demás personas entiendan más o menos con quién están hablando, evitar textos de plantilla o que se vean como que cualquiera los pudo haber escrito, pues eso no le aporta nada a nadie y no pueden conectar con nadie. Y pues sé que esto es como difícil después de mencionar todas esas cosas, pero ser breve y conciso, o sea, dos párrafos deben ser suficientes para tocar todos los puntos de los que acabamos de platicar. Bueno, este es un ejemplo de Yang Wu, es una diseñadora de las que les hablaba hace ratito que participaron en nuestra dinámica de Portfolio Lab. Este es un ejemplo que nosotros consideramos que es muy bueno sobre cómo presentarse a sí mismo. Aquí en estos dos párrafos, Yang Wu habla perfectamente sobre cuál es su pasado, o sea, de dónde viene, qué estudió, qué habilidades ha desarrollado mediante esos estudios, mediante ese background y un poco de qué quiere, ¿no? De qué está haciendo, qué experiencia tiene, qué está haciendo ahorita y hacia dónde se quiere dirigir. O sea, por ejemplo, aquí nos dice que ha estado trabajando en e-commerce, real estate, e-learning, B2B, CRM, o sea, son inclinaciones profesionales y también nos habla un poco de su personalidad, ¿no? Que le gusta leer, y a yoga, o sea, es una persona tranquila con inclinaciones culturales, ¿no? Algo sí se puede entender de ella, ¿no? Entonces, me parece que es correcto. Entonces, alguien que esté buscando a alguien con ese perfil lo puede leer y lo puede apreciar. Un poco sobre cómo seleccionar tus proyectos. Rápidamente, ya decidí cómo presentarme, ahora voy a hablar de cómo elegir los proyectos que voy a presentar. Entre tres y cinco proyectos es un buen número de proyectos, no es necesario que presentemos tantos, o sea, hay personas que dicen incluso que con que tengamos un buen proyecto bien redactado, que sea claro y que nos represente, es suficiente. Tres y cinco es un buen número. Elige proyectos que muestren tus intereses y aspiraciones profesionales actuales. Algo que, por ejemplo, me pasó a mí cuando decidí dejar de hacer diseño web para ya inclinarme más a experiencia de usuario, a UX. Había sitios que había hecho yo y que amaba y que estaba muy orgullosa de ellos, pero ya no reflejaban como a lo que yo me quería dedicar y los tuve que sacar de mi portafolio en ese tiempo, ¿no? Para ya darle prioridad a ciertos proyectos que se enfocaban más hacia la rama que yo quería seguir explorando. Y eso es algo que tenemos que decidir, por ejemplo, si estás tratando de dejar de hacer ciertas cosas aunque lo hagas muy bien, pues puede que te sigan buscando por esas cosas que van a estar viendo en tu portafolio, ¿no? Y tratar de buscar tener actividades o proyectos que ya puedas empezar a reflejar con las que puedas demostrar que ya tienes ciertas habilidades. ¿Incluye solo proyectos de los que te sientas orgulloso? Esta es una buena porque la escuchamos mucho en todos los consejos de portafolios, pero vale la pena que tomemos un momento para reflexionar de por qué nos sentimos orgullosos de los proyectos en los que trabajamos. A veces nos sentimos orgullosos de esos proyectos por las razones equivocadas. Puede ser, no sé, un proyecto yo me siento orgullosa porque hice todo el proceso yo sola. Así como, pero todo el proceso, incluso partes que debieron de haber sido colaborativos te lo aventaste tú solo, a lo mejor eso es como, como no, no es tan, no es tan algo de lo que sentirse orgulloso. O este proyecto tenía un deadline de, o sea, era un proyecto que se debiera de haber hecho en unos seis meses, pero nos lo aventamos en un mes, ¿no? Entonces, realmente te sientes orgulloso de ese proyecto, o sea, ese proyecto salió con la calidad que necesitaba salir o fue algo, o sea, sí que bueno que lo lograron sacar, pero realmente es algo que vale la pena mencionar. Eso es algo que cada quien debe como reflexionar y algunos puntos que siempre van a ser valiosos para mencionar en tus proyectos. Piensa en proyectos que, en donde llevaste valor al proyecto y cómo lo hiciste. proyectos donde aplicaste o adaptaste una buena técnica, siempre es interesante leerlos en los casos de estudio. Cuando la colaboración en el equipo fue buena, un caso de estudio que la describe y la menciona, pues habla también de tus habilidades y es interesante. proyectos donde el resultado es excelente, ya sea porque los entregables de diseño están impecables, es bueno que los pongas en tu portafolio o que hayan tenido un gran impacto en el negocio, también se vale. Y una técnica que también se vale aplicar es si vas a enviar tu portafolio y por ejemplo si vas a usar un formato tipo PDF donde puedes elegir qué proyectos incluir, puedes personalizarlo dependiendo del puesto al que estás aplicando o de la industria, elegir proyectos que te ayuden para esa ocasión. Entonces, tú decides qué proyectos pueden aportarte más. Algo se rompió ahí. Bueno, vamos a pasar a elaborar un caso de estudio. Si no conocen a Criso, Criso es un gran diseñador que fundó incluso esta plataforma de aprendizaje en línea de Future. Este es más en cuanto a diseño un poco de manera más holística pero no por eso le quita. Y me gusta esta frase que dice los diseñadores que están empezando ellos tienen un resultado pero los profesionales tienen un proceso. ¿A qué se refiere con esto? Es básicamente un diseñador que apenas está empezando logra un objetivo o logra un resultado pero difícilmente se acuerda cómo llegó a ser el resultado o si lo puede replicar. Entonces, lo que dice es que lo que diferencia a un amateur que un profesional es que los profesionales tienen ya este proceso realmente. ¿Y cómo mostrar este proceso? Pues a través de una historia que sea muy clara y que sea concisa. Si no conocen el arco narrativo vamos a usar ese de referencia. Es bastante útil porque lo podemos estructurar incluso en estos tres pasos el arco narrativo tiene más pero cuando hablamos de este primer paso de tres estamos hablando de la introducción. ¿Cómo introduces a la persona que vaya a ver tu portafolio al proyecto en el que estuviste trabajando? ¿Cuál fue el problema que atacaste? ¿Qué problema tenía el negocio o las personas? ¿Puedes empezar dando un overview a nivel general? Es decir tu equipo era muy grande era muy pequeño estabas trabajando con equipos también del lado del cliente ¿de qué era la industria en la que trabajaste? ¿Era una plataforma interna para los mismos trabajadores de esa empresa o era un e-commerce? Siendo muy puntual en cuanto a ese aspecto otros puntos a considerar un poco cuál es el estado actual ¿qué es el problema que está teniendo actualmente la compañía? a lo mejor pueden ver las mismas personas si a lo mejor hay un o hay un alto número de digamos personas que ya no se están suscribiendo digamos a un plan piensen también en si ya tienen por ejemplo una hipótesis en caso de proyectos donde el cliente ya tenga una una solución que quiera llevar a cabo lo pueden plantear a manera de hipótesis y la idea es un poco pues probar esta hipótesis ¿no? ver si realmente lo que tienen pensado va a funcionar o va a generar los objetivos que ellos tienen en mente tocando el punto de los objetivos precisamente a lo mejor ya tienen la gente ya tiene ciertas métricas que quiere cumplir entonces pueden hablar de eso y también pueden usar datos existentes que puedan encontrar de las mismas personas o usuarios o consumidores el producto o incluso del negocio en sí también piensen en qué tipo de restricciones hay a lo mejor ya tienen cierta tecnología pensada y hay ciertas restricciones o a lo mejor estamos hablando de restricciones en cuanto a presupuesto o tiempo si es un proyecto de seis meses o si fue un proyecto de un mes también eso es importante que lo hablen porque eso habla un poquito de pues todo el desafío que eso representó para ustedes como diseñadores también una pregunta que me me gusta aquí es ustedes como diseñadores que en gran parte pues nuestra responsabilidad es llegar a resolver un problema aquí estamos explicando un poquito el por qué por qué estamos aquí o por qué nos están llamando a involucrar o sea realmente cuál es el problema que vamos a resolver aquí vemos un ejemplo de Jan que nos compartió su portafolio aquí claramente lo tiene dividido está estructurado de esa manera al principio da un pequeño overview del proyecto y ya entrando un poquito a dar contexto del proyecto nos habla de cuáles eran por ejemplo las actitudes que los mismos usuarios tenían con una NAP en la que ella estuvo trabajando entonces eso nos ayuda un poquito a ver nosotros cuál es el antes para ya ver en la conclusión cómo fue que ella impactó o agregó valor al proyecto ya pasando ahora sí que a la carne del asunto estamos hablando de la aventura o el viaje que se está comenzando en la arcana narrativa lo tenemos como acción creciente estos diferentes desafíos que se están dando día a día y llegando al clímax aquí básicamente es responder cómo enfrentaste ese desafío y cuál fue tu proceso mental puntos que pueden considerar son las actividades que se llevaron a cabo cuál fue el razonamiento detrás de haber escogido esas actividades porque les interesa saber si a lo mejor o más bien les interesaría saber si no fue de pura suerte que nada más lo aplicaron y lograron esos resultados sino más bien porque había realmente un propósito detrás de eso y sabían que les iba a obtener ciertos resultados los desafíos del día a día también si hay resultados por ejemplo si están llevando a cabo un design sprint en una semana el clímax a lo mejor pudiera ser ya hablando en las mismas pruebas con los usuarios y cuáles son estos resultados que están teniendo con ellos y también si se están tomando decisiones a lo largo del proyecto es decir a lo mejor tuvieron que pivotear descubrieron que pues no era por ahí el proyecto a lo mejor una actividad en particular no les funcionó a lo mejor tenían pensado primero generar personas hacer un proceso de investigación generar personas pero vieron que por el presupuesto no se podía y a lo mejor llevar a cabo otra actividad les iba a generar el mismo resultado entonces optaron por eso eso también nos ayudó a ver un poquito cuál fue su juicio de por qué decidir una por otra y también evidencia del trabajo esto es bastante importante y esto lo tuve que aprender llegando a WISLINE es muy importante que se hagan este hábito de documentar todo lo que están haciendo y también cuáles son los entregables que se dieron para poner un poco aquí en ejemplo tenemos el portafolio de Gabriela nos gustó mucho que ella tomara fotos de este proceso detrás de que se llevó a cabo muchas veces los diseñadores cuando terminan un trabajo ven ya como producto el resultado final las pantallas o el diseño de la interfaz pero que es todo lo que pasó detrás antes de eso estamos hablando de talleres que se dieron con el cliente con su mismo equipo si a lo mejor son ingenieros o con otras disciplinas finanzas marketing etcétera etcétera esas sesiones de ideación que tuvieron es importante porque también ahí hablas un poquito de cómo estás tú habilitando estas otras áreas y cómo trabajas en conjunto o colaboras y también por lo mismo que les digo de que UX no solamente es al final entregar pantallas de interfaz sino nosotros también cómo orquestamos y cómo generamos valor y cómo diseñamos la experiencia es a través de estas otras actividades y procesos y ya pasando al tercer paso tenemos la resolución básicamente qué aprendiste o cuáles fueron los resultados de ese proyecto es decir yo llegué a este proyecto tenían este problema y después de mi participación qué cambió entonces puntos que pueden considerar el impacto que tuvo ya una vez que a lo mejor implementaron su diseño a lo mejor pudieron hacer pruebas para hacer tracking de si realmente mejoraron en alguna manera o también datos duros para que puedan también tener esta comparativa si a lo mejor es un proyecto en el que no tuvieron oportunidad de hacer esa seguir con esas métricas pueden también poner un poquito de cuál fue su reflexión qué aprendieron en el proyecto que a lo mejor no volverían a intentar porque así también nos hablan de un poquito de ustedes de su proceso y cómo es que están creciendo como diseñadores aquí nos gustó un ejemplo de Ale en su portafolio que claramente decía que gracias a lo que ella aportó en ese proyecto el tráfico en dispositivos móviles aumentó en un 40% entonces eso ya nos habla tal cual de cuál fue el impacto real que tuvo su participación ahora como les comentaba muchas veces es difícil plantear cómo fue su colaboración con otras disciplinas pero es importante que empecemos a explorar esto cómo lo planteamos ya en un caso de estudio como tal es importante hablar de esto cómo involucras a los clientes en un proceso de diseño a lo mejor si están llevando a cabo un mapeo de historias de usuario si a lo mejor se hacen en conjunto con el cliente cómo fue que llevaron a lo mejor su papel fue de facilitador cuáles fueron los desafíos que se encontraron a lo mejor había un hay un cliente que era un poco difícil cómo fue que lo enfrentaron para llevar a cabo esta resolución cómo colaboran con otras disciplinas cómo involucran a los mismos ingenieros o desarrolladores en este proceso de ideación y de diseño para que ahí mismo ya contemplen pues la factibilidad de implementación y otras cosas entonces ya es importante que empiecen a considerar esto como lo añaden como parte de porque en estas aventuras en estas historias rara vez es el esfuerzo de una sola persona entonces es importante dar un poquito de valor a los demás a la participación de los demás y también de ustedes cuál realmente fue su papel dentro de dentro de esa historia recomendaciones generales que les podemos dar es que sea elegible que lo puedan escanear fácilmente por lo mismo que les comentaba de que un reclutador puede que no tenga todo el tiempo del mundo entonces muy pocos segundos o minutos que puedan escanear fácilmente ver ok cuál fue el problema cuáles fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo qué fue lo que se encontró qué decidí cambió uno de estrategia y ya al final cuál fue la resolución ¿no? que sea muy limpio enfóquense mucho en el contenido y digo a menos que quieran tirarle un poquito más o quieran promocionar un poco más sus cualidades o sus habilidades en diseño visual entonces está bastante bien pero por lo general el enfoque les recomendamos que se amase en cuanto al contenido y usar imágenes con buena resolución también y como bonus es nada más aprovechen poner sus diseños en contexto aquí tenemos el ejemplo de Norma donde se está trabajando si estuvo trabajando en una plata en una plataforma en una aplicación móvil cómo ya se vería en contexto dentro de dispositivos móviles y a lo mejor esto lo pueden llevar más allá si pudiera ser a lo mejor una aplicación para niños a lo mejor pudieran ustedes tomar fotografía de a lo mejor un niño que estaba usando la aplicación porque eso ayuda como parte de la narrativa de la historia que quieren representar y pues bueno aquí le cedo a mano para que nos platique sobre lo que sigue ok bueno ya tenemos el portafolio ya seleccionamos nuestros trabajos ya creamos una narrativa que sigue lo que sigue es buscar un entorno que nos permita desenvolvernos y crecer muchas veces buscamos un trabajo no pensando en lo que nos va a ofrecer lo que nos va a retribuir recuerden que también parte del perfil que ustedes están construyendo la experiencia que están adquiriendo poco a poco también es que busquen el lugar en donde también la industria sea acorde a lo que ustedes están planeando si ustedes se quieren dedicar a una o sea entrar a una empresa que desarrolle productos digitales o una consultora por ejemplo que desarrolle productos para otras empresas o una agencia que también desarrolla a lo mejor proyectos para alguna campaña algún cliente o incluso las agencias de marketing digital que también son muy muy sonadas actualmente también tienen que fijarse mucho en el tamaño de la compañía muchas veces una startup nos puede brindar la experiencia que queremos en ese momento al ser una empresa pequeña también nos va a ayudar mucho a que podamos explorar otras áreas en general ir enfocando nuestro perfil a diferencia de una empresa que ya es muy grande en donde te van a contratar para un trabajo en específico también piensen en la madurez del equipo del equipo de diseño que tiene la compañía porque no todos y ese es un problema que seguramente muchos de ustedes se han de estar topando a diario de que a veces no tienen la confianza o la inversión para hacer darle el empuje correcto al área de UX o al diseño dentro de esa empresa también revisen mucho la cultura de trabajo la cultura de trabajo es muy importante por ejemplo aquí en Wiseland que tenemos mucho el dar ofrecer conocimiento a otras comunidades dentro y fuera de la empresa que te permitan crecer en otras áreas en donde tengas interés donde te van a permitir también seguir creciendo capacitarte en algo donde te sientas débil donde tengas también compañeros que se puedan dar el tiempo de apoyarte a fortalecerte y también con eso viene el llegar con la gente indicada gente con la que si vas a crecer gente con la que también puede estar alineada a tus objetivos personales de carrera y demás siguiente por favor además de esto conoce el proceso de contratación que pasa que a veces nos involucramos en un proceso no es claro nos quedamos un poco con duda o no es suficiente el proceso es muy vago entonces puede que estamos perdiendo el tiempo en un lugar en donde una de dos o no nos van a contratar o no queríamos que nos contrataran también puede pasar cada compañía pues tiene un proceso distinto al inicio puede sonar que todo es igual o sea que te van a contratar que vas a tener entrevistas sí o sea dos de las cosas con las que vas a comenzar una es que tu perfil va a ser match con la vacante si es acorde o no de ahí te van a empezar a llamar y vas a tener entrevistas eso es eso es en común pero lo que sigue después es lo que tenemos que preguntar desde que iniciamos nuestro primer contacto y recuerden el portafolio es una tarjeta de presentación que va a ayudar a cada etapa de la entrevista siempre nos van a decir oye vimos que en proyecto tal hiciste esto a ver platícame más cómo lo hiciste qué herramientas utilizaste con quién trabajaste cuál fue tu mayor logro ahí o lo que más te topaste y cómo lo solucionaste cuál fue el problema mayor siguiente por favor y por último durante las entrevistas muestran también curiosidad o sea no se queden nada más como del otro lado así esperando a cachar todas las preguntas sino también muestran un poco más de interés en el cómo es el equipo de trabajo cómo es la empresa qué oportunidades tienen ustedes de seguir creciendo de cualquier cosa que ustedes en el momento se les pueda ocurrir o algo que ya tengan escrito previamente también muestran el interés a través del lenguaje corporal muchas veces ya ahorita en el tema de que estamos en línea y esto pues hay muchas expresiones que son difíciles pero también tratan de manejarse muy bien por ese lado para que también se sientan seguros pónganse cómodos tranquilos si van a una entrevista presencial o en línea siempre procuren tener como esa comodidad y relajarse para poder hablar cómodamente de lo que de sus intenciones de lo que ustedes realmente quieren lograr hablen acerca de las cosas de interés de campo por ejemplo que no que no se quede como vago el tema de que quiero dedicarme a UX pero a lo mejor tengo un interés en específico también eso es bueno platicarlo para saber qué tipo de proyectos tienen en la empresa que es lo que a ustedes les interesaría en dado caso tengan en mente también un par de cosas de los mejores proyectos que hayan tenido por ejemplo un par de proyectos que digan oye es que en este fue como mi mi boom aquí dije de aquí soy de aquí me agarré y fue por estas razones por ejemplo cómo te adaptaste con algún framework a lo mejor tuvieron un reto muy fuerte que eso les hizo tomar push en su carrera o fue como un punto crucial en ese momento algún reto que se enfrentaron y cómo lo solucionaron lo que les comentaba o sea tuve un problema así y te van a decir ok y cómo lo arreglaste pues hice esto el otro eso va a demostrar mucho de sus soft skills mucho de cómo pueden enfrentarse a ciertas situaciones y eso es lo que principalmente también puede hablar perfectamente de quién es cada uno de ustedes o sea qué los va a hacer diferentes o qué los puede impulsar a realmente tomar o llegar al lugar indicado gracias ok en esta sección aprovechando los últimos minutos que podamos tener nos quedamos un poco apretados de tiempo pero quisimos saber si alguien tiene alguna pregunta en específico estuvimos contestando algunas que nos llegaron en el chat ok la primera es de Diana y dice ¿cuáles certificaciones recomiendan? es una buena pregunta sé que la firma de Nielsen o Norman si no conocen la firma de Nielsen o Norman son en sí los pioneros en cuanto a diseño de experiencia del usuario y ellos también manejan certificaciones para esta y también para especializaciones en investigación y todo eso lamentablemente es un poco elevado el costo de sus cursos pero sí lo valen realmente por el contenido también por nuestro lado estamos trabajando en nosotros también desarrollar nuestro propio programa para certificaciones entonces estén atentos y pues no sé si Manu o Gisela quieran agregar sí actualmente también pueden encontrar información en Foundation Iteration también y Design y ahí también estuve participando y me ha gustado mucho la iniciativa que tienen los de UX School Academy tienen bastante material gratuito y hay una membresía como Vitaliza donde también se puede tener ahí acceso a bastante información de certificaciones como lo comenta Julio pues realmente Nielsen Norman pues ellos son los que digamos oficialmente te pueden certificar pero hay otras que también te pueden funcionar incluso Platzi o algunas otras plataformas de ese digamos campo les puede ayudar bastante como a solidificar su portafolio también IBM tiene una sección de Design Thinking entonces también ese certificado es bastante bueno es válido y tiene está encriptado con blockchain entonces también les puede ayudar y ahorita ya acaban de soltar como la segunda parte de Enterprise de manera gratuita entonces también depende del presupuesto y de donde quieran plantear ese objetivo de certificación alguien más comenta aquí ¿cómo me recomiendas mostrar confianza con lenguaje corporal durante una entrevista? eso me gustaría responderla si me permite el equipo yo lo que les puedo decir es que sirve mucho la meditación o sea antes de llegar a la entrevista tómense cinco minutos o lleguen unos minutos antes o sea literal cierren los ojos respiren no piensen en nada y solamente acuérdense o sea escuchen su respiración al momento que llegan a la entrevista van a llegar totalmente relajados ¿qué hay que hacer? o sea pues no mantenerse como robot como de manera estática porque a veces eso nos gana nos va comiendo incluso más los nervios si estábamos nerviosos ya al adoptar una postura fija nos va a poner todavía el doble entonces siempre es bueno como soltarse tratar de únicamente platicar de ustedes a la persona que van a ir a conocer o que van a conocer en ese momento es alguien que quiere conocerlos ustedes o sea no 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 vamos a mentir sobre nada únicamente vamos a ser quienes somos de manera profesional claro y relajarnos platicando de nuestra experiencia y yo creo que es como cuando estás con con un amigo que acabas de conocer y le platicas qué es lo que más te gusta hacer entonces yo creo que es algo muy similar a eso tenemos la siguiente pregunta de Gabriela ¿en qué plataforma me recomiendas publicar mis casos de estudio? pensé en Medium Medium últimamente está ganando mucha popularidad más que nada porque el enfoque realmente es en cuanto al contenido no tienes que pensar en cómo vas a distribuir tus casos tú y demás entonces muchos diseñadores incluso ya están empezando a mostrar sus portafolios y sus casos de estudio en esa misma plataforma por este formato de artículo y porque pues está bastante simple de usar realmente el formato ya te lo da Medium ya tú nada más te puedes enfocar a construir tu caso de estudio como tal también porque tienes cierta flexibilidad en cuanto a incrustar sea imágenes sean videos creo que pueden meter también fototipos no estoy seguro y porque también en Medium como si tienes cuenta de autor tú misma como página o homepage de autor la puedes usar para tener ahí tus casos de estudio o tus proyectos entonces también es bastante buena opción en Medium aquí Rebeca nos pregunta cuál es el software de diseño más solicitado últimamente solicitado por la empresa yo sí te puedo decir que sigue dominando Sketch por la tradición que ya existe en los proyectos actuales pero ya la preferencia digamos por los equipos de diseño más que nada por el tema colaborativo ya es Figma ya es una digamos están encima ahorita sobre el software de diseño o sea de mayor uso le sigue Adobe XZ Vision pero vamos o sea yo siempre lo he dicho si la herramienta cubre tus necesidades y va a cubrir las necesidades del proyecto pues no hay que estar como casados con una sola siempre hay que estar abiertos al final del día funcionan muy similar casi todas también está Alejandra Ramírez nos dice si estoy iniciando en UX ¿cuáles proyectos me recomiendan? también mencionaron que no es exactamente correcto decir que hiciste todo pero ¿qué pasa si sí lo hice todo? Gis ¿nos puedes contar? Sí ahí depende un poco de a qué te refieres con todo o sea hay ciertas decisiones de experiencia de usuario que no necesariamente las toma el diseñador en sí mismo y aún cuando el diseñador es quien propone hay ciertas etapas que pasan de validación de stakeholders y de pruebas de usabilidad entonces puede que tú lo hayas hecho todo en el sentido de que propusiste todo el diseño pero obviamente trabajaste con gente a todo alrededor entonces sí puede que tú hayas sido el único diseñador y que llevaste de peapa el proyecto pero te conviene un poco mostrar un poco de ese proyecto cómo cómo fue permeando en el resto del equipo o sea si tú hiciste un prototipo y este prototipo raramente pasa así tal cual lo diseñas directo a desarrollo primero lo presentas tienes esa presentación con los stakeholders te dan tu feedback lo lo modificas luego vas y haces pruebas de usabilidad todas esas etapas conviene que las hagas y conviene que digas qué parte hiciste tú qué parte qué parte no hiciste tú o de quién dependías y no y a veces creo que cuando tenemos menos experiencia o en mi caso como que era algo que por ejemplo yo personalmente pensaba que el diseñador es que esto es una decisión de diseño que tiene que tomar el diseñador no necesariamente o sea hay muchas decisiones que al final del equipo de producto es multidisciplinario y las decisiones se toman en conjunto entonces que tú muestres esa habilidad de trabajar en equipo vale mucho para cuando estás aplicando en el trabajo porque las personas que te están contratando saben de antemano que cuentan contigo para trabajar en equipo excelente disculpen con que nos ya no podemos continuar con las preguntas se nos acabó el tiempo pero quisiéramos también anunciarles que pueden contactarnos a través de las redes sociales y con todo gusto les vamos a seguir respondiendo las preguntas que tengan estamos muy interesados realmente en aportar conocimiento a la comunidad a todos ustedes agradecemos también por el tiempo que le dedicaron a este espacio y por favor si nos pueden ayudar a responder esta entrevista esta encuesta nos ayudará mucho para también mejorar el contenido que estamos generando en la parte del equipo de diseño en general de Wiseline Academy Laura Perales es quien está apoyándonos bastante con todo este tema para impulsar los eventos que vamos a tener vamos a tener más eventos igual en línea por ahora en esta temporada y pues aprovechen yo creo que siempre se lleva algo bueno de todas estas experiencias gracias Manu si se pueden tomar gracias a todos por participar y si se pueden tomar nada más un minuto aquí para responder rápido la encuesta se los agradecemos pero adelante no era justo eso que si se pueden tomar unos minutos para contestar la encuesta acabo de poner el link en el chat nos ayudaría muchísimo y pues nada también igual agradecerles tu presencia y cualquier cosa pues también nos pueden buscar a nosotros en LinkedIn o en redes sociales para cualquier duda muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias